Decenas de civiles fueron evacuados el martes del enclave rebelde de Guta Oriental a las afueras de Damasco, que es atacado por las fuerzas leales al régimen desde el 18 de febrero, dejando a más de mil civiles muertos, entre ellos cientos de niños. Yo solía tener casas y tierras, lo tenía todo, pero ahora no tengo nada. Dejé a mi esposa y mi hijo atrás y vine acá. Vine con este hombre que me acompaña. Escuché que necesitaba compañía, entonces registré mi nombre y vine con él. No le dije a nadie que me iba a ir, ni siquiera a mi esposa o a mi hijo. Una fuente militar siria precisó a la France-Presse que pudieron evacuar 24 hombres, 44 mujeres y 78 niños, 10 de ellos enfermos. La ONU anunció el martes que hay mil personas en estado crítico. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el operativo se realizó en las ciudades de Duma y Rijan, que están bajo el control de Yaish al-Isam, uno de los principales grupos rebeldes de Ghouta. Las condiciones de vida adentro son muy duras, más duro de lo que alguien puede imaginar. Nada está disponible ahí. Ellos nos trajeron sándwiches de falafel. La Armada Siria distribuyó sándwiches a todos aquí. Es la primera vez en cinco años que huelo el falafel. Los enfermos serían trasladados por la Media Luna Roja a centros de refugio en manos del régimen, mientras continuaba la ofensiva con bombardeos aéreos, disparos de artillería y lanzamiento de cohetes.